Música Queridos hermanos y hermanas, con mucha alegría nuevamente tenemos este espacio que acostumbramos ya y donde nos encontramos en este domingo y con la palabra de Dios que se proclama en todas las celebraciones en la iglesia. En esta oportunidad el evangelio lo tomamos de San Mateo capítulo 16 del versículo 21 al 27. Entonces repito, Mateo 16 del 21 al 27. El texto dice así. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa de los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, y sufrir la muerte al tercer día resucitar. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. No te sucederá tal cosa. Él se volvió y dijo a Pedro, aléjate, Satanás. ¿Quieres hacerme caer? Piensas como los hombres, no como Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda la vida por mi causa la conservará. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? El Hijo del Hombre ha de venir con la gloria de su Padre y acompañado de sus ángeles. Entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos hace tan bien escuchar la palabra de Dios y dejarnos asombrar por ella, dejarnos interpelar. Y cada uno hacer un esfuerzo, un intento, no tanto para hacer una reflexión así teórica de la palabra, sino de qué manera ella hoy día, en lo que Jesús nos señala, de una u otra manera nos interpela, nos ayuda, nos pone en camino, nos moviliza, nos propone ciertos criterios, ciertas notas para vivir como iglesia que siempre está invitada a seguir a Jesús. Hoy día en el Evangelio, Jesús habla con sus discípulos, le sigue acompañando en su fe y en su crecimiento, les vuelve a hablar de un tema que para los discípulos le complica la vida como es la pasión, la muerte en Jerusalén, bueno, y también que comunica que al tercer día va a resucitar. Este es un tema que Jesús lo tiene claro, pero no lo tiene claro Pedro ni los primeros. Y así dice el texto, ¿no? Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, no te sucederá tal cosa. O sea, uno visualiza ahí que, por un lado, recordemos que Pedro había profesado su fe en Jesús como Mesías, como Señor, y que ese texto lo hemos tenido el domingo pasado. Y al mismo Pedro que profesa la fe en Jesús, ahora aquí le manifiesta claramente a Jesús que eso no le puede pasar. O sea, en la mentalidad, en la comprensión, en la mente de Pedro, no tiene lugar el sufrimiento en la visión mesiánica que él tiene. El Mesías no puede sufrir, no puede padecer, y esto le complica la vida. Y son de las figuraciones o desfiguraciones todavía donde Pedro y los discípulos, acompañados por Jesús, tienen que ir purificando estas ideas y esta mentalidad que aún tienen y que Jesús se encargará. Por otro lado, Jesús es muy fuerte con Pedro, ¿no? Aléjate, Satanás. Quiere hacerme caer. Piensas como los hombres, no como Dios. Eres un obstáculo. Eres un obstáculo. Esto, aléjate, Satanás. Eres un obstáculo. Eres una piedra de tropiezo. El domingo pasado le decía, Pedro, tú eres piedra, ¿no? Y sobre esta piedra, sobre esta roca, voy a construir mi iglesia. Ahora acá le manifiesta, aléjate, Satanás. O sea, ahora tú eres piedra de tropiezo. Eres obstáculo para que el plan de Dios, para que la voluntad de Dios, para que aquello que Jesús ha ido descubriendo como camino mesiánico, se haga realidad en comunión con todos los anuncios proféticos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, queridos hermanos, Jesús sigue enseñando, entonces, el que quiera seguirme, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, ¿no? La negación de sí mismo no es un tema de autoestima, de inseguridad o de seguridad, no. El negarse a sí mismo, el ubicarse en el seguimiento de Jesús, aquí está tratado desde la perspectiva de la cruz. La cruz como la experiencia de donación completa por amor, no por una práctica, no solamente por un tema técnico, instrumental, no. La vida de Jesús, la expresión máxima del amor de Dios por la humanidad, se expresa en la cruz. La expresión máxima del discípulo de Jesús como experiencia profunda de amor y de generosidad y donación, se expresa también en la cruz, en la entrega cotidiana. Por lo tanto, estos criterios que Jesús coloca, el que quiera seguirme, el que quiera salvar su vida, el que esto desde la perspectiva de la cruz como árbol de vida, como instrumento de salvación, como cruz redentora y solidaria con todos los que padecen y sufren, con todos los crucificados de esta historia nuestra y que padecen cada día. Entonces, este seguimiento de Jesús pasa por abrazar a los crucificados. Que podamos entonces, queridos hermanos, con estos pequeños pensamientos, reflexión, y junto a todo lo que tú puedas pensar, reflexionar a la hora de volver a leer el texto bíblico, podamos renovar nuestro seguimiento de Jesús, podamos renovar nuestra alegría de creer y de esperar y de confiarnos en el Señor. En la iglesia la que camina, en nuestra iglesia diocesana de Iquique, y de aquellos que seguramente se encuentran con este audio y sean de otra diócesis, y cada uno desde su experiencia eclesial y sinodal hagamos siempre camino de entrega y de cotidianidad. Al Señor el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y les bendigo a cada uno y a cada una en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.